Por tener Entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer La tiempo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay dudas Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer La tierra en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer La tierra en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor 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 Gracias.